¿Por dónde? Mira, mira, aquí esta sí la veo. Sí, sí la veo. Vale, pues te echa por ahí. Yo la veo. La veo, la veo. Ahora falta que no me caiga. Vale, esto aquí bien, 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 bien. Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Yuhuuu, ahí está. ¿Qué tal es? Sí, está yo metí así. Ahora. Por culo. Tuve que ser esa, porque fíjate cómo estaba la piedra ahí. Estaba la piedra ahí rozada. Sí, le habrá pegado más de uno, un golpe ahí. Claro. Pero si estuviera todo ahí, estuviera rozado de ahí. Yo pensaba que había sido aquella, pero no, luego digo no, ha sido esta. Pero esta es que fíjate que el pedal no toca. O sea, ha sido ahí. Si toca aquí, te vas para allá. Claro. Fue aquí y me lanzó para allá. Lo que pasa es que iba a 25 kilómetros por hora. Claro. Iba a 25. Es posible. Es posible. La posición muy rápida. El coquete del equilibrio, si caes, si caes. Vale, pues ya está. Voy a con el pedal este y te empuja para acá. Claro, eso fue. Si empuja con este pedal te tira para acá. Yo había un bordillo y toqué con el pedal sin darme cuenta. Dejado hasta la lea. ¡Hostia! Pero me fui al suelo. Pero que no me... Fue rápido. Ya hemos quitado el peligro. Si. Mira. Modo eco. Lo que pasa es que tengo que meter todo el desarrollo y tirar. Ahora. A ver. Ya, ya. No, si. Que a lo mejor tienes que pasar delante porque voy a ir muy despacio. Tengo que meter todo. Ya lo he metido todo. 51. 51. Ya está. Ya está. Ahí. Modo eco. Lo veis? Verde. GoPro, para el vídeo. GoPro, para el vídeo. Pues venga, vamos a probarlo. Modo eco. Vamos a meter todo el desarrollo y a tirarle. A ver. Uy, 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 uy. vale, ya está ahí está, ya subí un poco más así bueno ahí está guardar equilibrio y que no paren ya está ¿no estás recta? ¿sí? lo subió una vez, la subió de Ateneciana Blanca es una vez un poquito en vuelo pero ve como está lo subió Yo me voy a poner en el chico Seguimos en modo eco 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 Ahora parejía acá Oh tío, es el modo eco Vamos a esperar Vamos a esperar Vamos a esperar que venga Izquierda Vamos a subir esta también En modo eco Vamos a ver Hoy toca entrenamiento Entrenamiento de fuerza Ayer salí por Hice pista Suavecito para soltar piernas El domingo Hoy A darme caña Hacer serie Si, si, para aquí se puede bajar Mira, mira, mira Te dejas caer y ya está ¿Vale? Para abajo El modo eco El modo eco es como Es como una muscular Prácticamente Es muy parecido a la muscular Contrarresta 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 El peso de la bici Un poco más Sí Si no es similar a la muscular Es un poquito más Un poquito más de ayuda Más de ayuda que la muscular No, no, no Hoy yo no estoy para con No, me refiero a A la subida que viene ahora Voy a subirla en eco también Esta es más suave Es más suave, verdad? Pero bueno, vamos a tirarle Me he propuesto que esta mañana Todas las subidas así duras Subirla en eco Me he propuesto que esta mañana Todas las subidas así duras Subirla en eco No, que va No, el resto de mañana voy En el modo tour Pero así para Apretarme en la subida fuerte Le estoy metiendo el eco Bueno Vamos a por esta Para empezar la de la trazada Piedad de piedra, piedra Ya, me había dado el pedal en una piedra, me cago en la masala, pasa que esta vez me ha movido muy poco, no como la otra vez que me expulso y me tiró. Se llevan piedras mas pequeñas, 365 o no pedalear, lo que pasa es que cuando llegas así necesitas así que puede ser que de él, pues no pedaleas, pero de vez en cuando hay que darle para coger velocidad, y como no calculas bien, pues le das con el pedal a la piedra. Pero ahora para donde es? Ahora era recto, si, recto y despues para la derecha, vale. Ahora viene una subida, ahora despues, que va a ser todo un reto, subirla en mego eco. Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo, con fuerza y equilibrio. Porque como va tan despacio, con todo el desarrollo metido, tienes que guardar bien el equilibrio. Tocarme. Tocarme. Ahí esta. A ver, esta aqui cerca ya. Esta aqui cerca ya. Esta aqui cerca ya el giro a la derecha y la subida. Vamos a esperar un poco Miguel. Que esta ya por aqui cerca. Aquí es. Vale. Metemos todo el desarrollo. Esperamos a Miguel, que no se vaya a pasar. Y subimos. Creo que me subo yo ahora la rodillera, así vamos a subir. Ya viene por ahi. Derecha. Derecha, mete desarrollo. Caballones para arriba en modo eco. Eso va a ser dificil, verdad? Bueno, vamos a intentarlo. A bajarnos un poco de sillín, que aqui. Esto es pescar. Caballones se llama esto. Vale, vamos a subir un poquito mas. Ahí va. Bueno. Por ahora lo voy subiendo. Me esta costando menos de lo que pensaba. Ah, viene ahora. Si. Ahora viene lo dificil. Venga. Vale. Ahí esta. Así. Vale. Pues para adelante. Ahí esta. Vale. Ya esta. Vale. 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 Va a costar menos de lo que pensaba. Dice que va en modo MTB y va a reventar. Ahora viene. Bajada. Y abajo a la derecha. Y seguimos otra vez la rambla por el rock garden. voy ahora obsesionado con los pedales en las piedras, voy y pienso como me tiro otra vez, con el miedo metido en los cuerpos de no dar otra vez y que te salgas por encima de la bicicleta, si ahora para la derecha, quiere hacer el giro a la izquierda, la ruta es para abajo, pero si quiere hacer el giro y después, vale, hacemos el giro y después seguimos para abajo. esto es pura diversión, madre mía, como me divierto yo con la bici, con la ebay por aquí, vale, que diversión, vale, esto es como un parque de atracciones, venga, ahora el giro complicado aquí y para acá, y ahora vamos a subir por aquí, por aquí, y ahora a ver si, a ver, vale, y ahora tenemos que ir para abajo. ¿quiere hacerlo otra vez? no, 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 no lo sé, hay que pasar a mirar con el giro. seguimos con la ruta es que esto es super divertido esta de aquí en medio de la naturaleza trazando, trazando, viendo por donde como hacerlo por donde echar el resto vale y con una bici como esta se lo pasa genial buena suspensión y a disfrutar abajo abajo me encanta y la foto donde estamos tiene muchas piedras pero lo bueno es que tiene muchas bajadas y subidas muy cerca y es como un parque de atracciones sale de una un pequeño remonte y hacer otra y así toda la mañana y con la ebay los remontes pues se lleva muy bien ahora pequeño remonte buscando la siguiente bajada marcelo para arriba vamos a hacerla también en modo eco vamos a ver aquí estamos venga todo metido ya 51 wow wow vamos ahí está ahí 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 ah 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 dime qué posiciones llegas no todavía no han subido es que como veníamos descansados ahora había 140 o no o no sí 136 pero es porque venía descansado y hasta que no sigue un rato apretándome sí pero tarda un poco en subir sí 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 vamos a hacer el pino y a la derecha no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Diversión! ¡Modo eco! ¡Venga! ¡Vamos a subir esta! ¡Modo eco! ¡Ahora sí! ¡Vamos a verlo! A ver si puedo o tengo que poner el pie Por aquí Por aquí A ver si no me patina Por aquí encima las piedras ¡Aquí! ¡Tíralo! ¡Pasa! ¡Ahí voy! ¡Ahí! ¡Equilibrio! ¡Ten la casa con esto! ¡Ten la casa! ¡Y por aquí! ¿Aquí por lo eco? ¿Sí? ¡Sigo en modo eco! ¡Tíralo de fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está la! ¡En ahora! ¡Se llama! ¡La Rocosa! ¡Ahí está! ¡Fuera! vale, queda aquí una subidica y después ya todo bajada, bueno una bajada corta pero técnica, como su nombre dice pierde cualquier cosa, ahí está bajamos aquí aquí, aquí ah, todavía falta ahora, a partir de aquí ya en la bajada por aquí, ahora por aquí por la izquierda así, ya está ya está cuidado aquí, conseguir alguna bici y ya estamos qué chulo joder como te dirías pues que lleva tiene la sensación de ir controlando que no vas a decir qué peligro, qué peligro, no, no lleva la sensación de ir por donde tú quieres lleva el control pero a la misma vez con emoción con la anedralina no ya está esta es una bajada que la cabrona me tiró bueno, no es que me tirara me caí yo pero es una curva que viene ahora aquí a la izquierda hay mucha piedra y ahí iba muy rápido sube una persona andando aquí, aquí esto está muy malo gracias esto está muy malo y... como está esto es que está muy rota es que está muy rota tiene que ir con mucho cuidado con el freno delantero frenando muy poco frenando muy poco y controlando con el trasero vamos para arriba esta ya esta ya no la voy a subir yo aquí en modo eco esta esta vamos a darle modo MTB porque esta es de las más duras que tengo aquí y sé de antemano si ya en modo MTB yo creo que me va a costar a partir de ahora de la curva he sido un poco bobarde podía probarlo pero es que es que sé que es muy difícil vamos vamos a tirar esto está muy malo y necesitan mucha fuerza mucha fuerza vamos vamos si fíjate el modo MTB y me está costando ahora por aquí me cago en la puta me metí por las piedras fíjate fíjate que burro a ver si puedo seguir desde aquí a bajarle sillín a ver si me puedo montar aquí desde aquí venga una dos vamos 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 aquí ya estoy arriba vamos vamos ya sabía yo ah pues fíjate si lo subió en modo turbo en modo turbo y no he podido no he podido no he podido porque no por fuerza sino porque a veces no eliges bien la trazada te metes sin querer por sitios donde hay mucha piedra suelta y como bastan despacio te da una pedalada en vacío porque no coge adherencia y te paras y al hacer esa pedalada en vacío sin adherencia te paras y ya tienes que poner el pie en el suelo hay veces que pierde la adherencia pero si tu guardas el equilibrio cuando vuelve a coger la adherencia sigue moviendote y entonces puedes continuar sin poner el pie pero como te pares y pierdas el equilibrio pues pie al suelo venga este si lo vamos a subir modo eco hombre vamos vamos a meter el desarrollo a ver bueno ya está todo metido la cuestión de ahí ahí está bueno sigamos la subida que viene la subida que viene no es que tenga mucha mucho desnivel pero parece larga bueno entonces aquí el truco es ir tranquilo para arriba conteniendo las pulsaciones y ya está poco a poco todo el desarrollo todo el desarrollo metido 80 de cadencia creo que hasta la torre esa que se vea ahí y y y mira jaja pero bueno en la pinilla en la pinilla no te ha hecho daño jaja 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 ah jaja jaja el Pues eso es bueno cuando sabes que vas a algún sitio por ahí, por ejemplo a Cartagena o sitios donde vas a hacer bajadas así duras, te la echas, te la echas la mochila y en las bajadas así complicadas te las pones, o bueno si la llevas cómoda la puedes llevar aquí todo el rato. Me ha patinado a mitad ya, me quedaban 10 metros para llegar, y me he perdido la adherencia y me he parado. Venga, vamos a por otra subida en modo eco. Venga. Venga. Vale. Bien. Se puede subir bien. Sí. 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 Vamos a subir el modo Eco, a ver, este también. Ay, mierda, me ha escupido, venga, ya, vamos, a ver, uy, si puedo, continuar, una, dos, tres, ahí está, ahora. Como lo he comentado antes, ahora ahí tan despacio, la rueda atrás ha pillado una piedra, ha hecho la pedalada en vacío. Bueno, nada, pie al suelo. Venga, vamos por esta, a ver, todo me tiro, a ver si puedo y no me pierda la adherencia, a ver, ahí está. Venga. Ahora, ¿para dónde? A ver, tú me digas. Sí, 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 sí. Cuánto te ha costado? madre mía 13 euros madre mía 13 euros vamos a pedir ahí está ya está con el económico me he quedado me he quedado me he quedado mirando el GPS la ramita afuera me he quedado mirando a ver cuántas baterías llevaba y me he quedado y me he quedado contra las malas las malas las hielas, las matas los ratorrales a ver esto por donde es? por aquí por aquí por aquí que bien para ser feliz quiero una evaille para ser feliz quiero una evaille llevar el pecho tatuada mas que el tabaco para ser feliz quiero una evaille ¿Vale a ver? ¿Vale a ver? ¡Vale a ver! ¡Vale a ver! ¡Qué bajada! Nos vamos a meter Miguel ¡Vamos a ver! Tiene pinta de ser técnica Tiene pinta ¿Eh? Es aquella que hay ahí delante ¿Ves ahí delante? Sí, yo creo que es aquella que hay allí Bajamos por ahí Pero yo no he visto ninguna senda Vamos a ver cómo está eso La de frente Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo está esto Vamos a ver cómo está esto Era esta, ¿no? Pero esto está muy malo, ¿no? Esto está muy roto Ya Ya, ya, ya No es que estaba viendo a esto Pero tiene mucha... Eso es mejor ni asomarse Está muy malo Por ahí ¿Por dónde? Mira, mira, esta sí la veo Seguro que va Sí, sí la veo Vale, tú echa por ahí Yo la veo La veo, la veo Ahora falta que no me caiga Vale, esto aquí bien Bien, 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 bien Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está, ahí está no se me cruzara y controlando con el delante y el peso y vamos a echar el peso un poco hacia delante para que agarrara delante porque si echas mucho peso hacia atrás se te queda la rueda delante sin adherencia y no agarra no frena hay que buscar ahí un término y está bajando miguel no sé si se ve allá lejos vamos que lleva rodilleras vamos a parar el cable de qué y no igual porque si no vamos a hacer esto en eco en eco es que si hacía el cable de remolcar más largo se se mete entre ahí en los piñones yo creo que esa es la medida ya pero bueno es que estuve viéndolo que cuando la rueda de atrás del que voy remolcando se pega la rueda a mi rueda sí oí todo el repechón en modo oico i